Por un lado se presentó la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados para explicar los cambios que propone el Proyecto de Ley de Presupuestos en su cartera. Más tarde fue convocado por la Comisión de Derechos Humanos de Diputados por las declaraciones de Gilberto Vázquez. Y hoy recibimos aquí a Javier García. Buenos días. Gracias por venir. Buen día, buen día a toda la barra. Buen día. La tarde fue a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Del Senado. Bien. Bueno, jornadas de muchísimo trabajo y además muchísima información nueva en un año que ya venía movido por la pandemia. Esta convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos ¿arrojó alguna nueva información sobre las declaraciones de Gilberto Vázquez? Yo concurrí allí, invitado, para explicar cómo fue todo el procedimiento adentro del Ministerio a partir de la solicitud de la organización de madres y familiares. Fuimos con el director y su director y lo que aportamos fue toda la documentación y el relato muy puntilloso a partir de la solicitud de la organización de familiares del expediente o los expedientes con los tribunales de honor y el tema de Gilberto Vázquez. No sólo todo el cómo se llegó a la información, que es la voluntad de encontrarla. Estaba todo allí, demostramos que estaba todo allí en el Ministerio, todo en 8 de octubre. Y también los antecedentes que se nos solicitaban. Demostramos eso documentadamente. ¿Cómo se demuestra que estaba todo en el Ministerio? Porque está toda la cronología de la solicitud de expedientes, paso por paso, a partir de la solicitud de los familiares, que ellos habían pedido en mayo del año pasado todos los antecedentes, sin límite ninguno, todos, de los tribunales de honor de Gabasso y Gilberto Vázquez. Según Ballardista, en realidad esas actas las pusieron después, que no fue lo que llegó a la ministra. Bueno, a mí me gustaría hablar de eso, pero no sé si quieren que termine la contestación. Bien, terminamos. Pero te pido por favor María para poder contestar eso después. Y entonces se pidió todo, no se les entregó y se nos solicita a nosotros, y le entregamos todo lo que había, ¿no? Y entonces hacemos esa cronología, mostramos los documentos, que estaban todos allí, los tribunales de honor se archivan en dos lugares. Se archivan en el Ministerio de Defensa y en el comando respectivo, de acuerdo a la arma que haya sido la solicitud. Y entre los documentos que presentamos, fue uno del 26 de octubre del 2006, cuando ya había sido resuelto el 28 de septiembre, es decir, un mes antes, aproximadamente, por el Presidente de la República y el Ministerio de Defensa, el expediente vuelve en esos temas administrativos al Ministerio. Y el director de personal militar, que es una oficina que está dentro del Ministerio, está con recursos humanos del Ministerio, envía al director de recursos humanos del Ministerio, esta nota que tengo aquí, dice, eleva usted los presentes sobrados poniendo su conocimiento, esta dirección ha procedido a almacenar en medio idóneo las actuaciones correspondientes. Las almacenas fue la que nosotros fuimos a buscar cuando nos lo solicitan. Ahí estaban. Estaban ahí, obviamente. Entonces, eso por un lado. Y aparte de demostrar toda la información que estaba allí, también demostramos que la información después estaba en el despacho del Ministerio y fue a presidencia de la República. Primero porque recordamos unas declaraciones del doctor Gonzalo Fernández de la semana pasada en el diario El Observador, donde dice, como la cronología explica, dice, no pasaron por Secretaría de Presidencia, pero estaban en el Ministerio, etc. Pero aparte de eso, cuando, fíjese ustedes, también, porque me parece que lo importante de esto es documentar, porque si no es opinión contra opinión, y quien ejerce la responsabilidad tiene la obligación de mostrar los procedimientos, que los documentos hablan, como yo dije ayer, el expediente habla, no hace falta emitir opinión. Entonces, cuando se va a archivar después que viene de presidencia, que se toma la resolución, sigue el procedimiento administrativo. Entonces, en un momento, el encargado del archivo dice, voy a archivarlo, pero advierto que no me llegó las actuaciones. O sea, había venido de presidencia, pero cuando lo va a archivar, dice, bueno, para acá falta una parte del expediente. Las actuaciones son las actas con la declaración. Claro, claro. Y se lo comunica al director general de Secretaría. El director general de Secretaría es el tercer cargo del Ministerio. Está ministro, subsecretario, director general de Secretaría. Es un cargo de confesión política absoluta. ¿Quién era? El doctor Weiner. Y le comunica esto el jefe de archivo, dice, mire, lo voy a archivar, pero me faltan las actuaciones, no las tengo, no me vinieron. Había venido de la resolución presidencial. Y va esa nota a la dirección general de Secretaría, y el 12 de octubre del 2006, firmado por el doctor José Weiner, director general de Secretaría, dice, habiéndose juntado actuaciones del Tribunal de Honor, vuelva a la dirección secretaria central para la persecución del trámite. Eso quiere decir que las actuaciones y las declaraciones, ¿dónde era que estaban concretamente? Cuando se detectó que faltaban para archivarlo. El director de Secretaría, el cargo político. Era quien las tenía. Y se las adjunta, le dice, acá están. ¿Por qué estaban ahí? Porque habían venido de presidencia. Y Weiner era el colaborador más cercano de Bayardi y de Berruti. Claro, es el tercer cargo. El tercer cargo. Es el director, es un cargo político, es el primarca. Cuando usted lo... Yo tengo mi experiencia por todos lados así. Está el ministro y su secretario. Después viene el director general de Secretaría en todos los ministerios, que es el tercer cargo político, porque es la persona que organiza todo el ministerio. Y esa persona, Weiner, se da cuenta que no habían vuelto... No, no, las adjunta. A él se las piden. A él se las piden, le dice, mire, yo voy a archivarlo, pero acá faltan las actuaciones. Y él dice, acá están. Adjuntándose, como dice acá, habiéndose adjuntado actuaciones en el Tribunal de Honor, vuelva a dirección secretaria general para la persecución de Francia. La tenía... Porque en otros ministerios no se hace esta distinción, pero en defensa se hace mucho y se ha usado en este tiempo de que había oficinas en poder de los militares. Es decir, la tenía un civil... Sí, lo que se llama el personal militar. Un civil, un cargo político en el que las tenía y las adjuntó. Leonardo, pero aparte sería imposible, porque lo contrario sería agraviar al presidente de la República o al ministro o a la ministra correspondiente en el momento, decir que tomaron una resolución a ojos cerrados, a ojos ciegos, sin leer. ¿Por qué estaban allí? Porque la resolución se toma a nivel político. Bueno, pero es justamente lo que ha dicho Bayardi. Bueno, pero acá están los documentos. Dice, esto es incontrastable. Yo necesito emitir opinión, tengo que leer los documentos. Nada más que leer los documentos. Acá está la prueba. Quedó una pregunta planteada, María Noel. El hecho de las operaciones. Yo hablé de eso ayer. Y esto es un tema que lo quiero decir con absoluta tranquilidad, que la verdad la tengo totalmente. Durante estos días se ha hablado mucho de operaciones. Y es un hecho muy grave. ¿Por qué? Porque cuando se dice que hay operaciones, que hubo operaciones para plantar pruebas, porque lo que se dice es que se plantaron pruebas, incluso se sugirió, se dijo, mire, una persona de rango militar retirada, se debe tener alguna persona en la cabeza, ¿no? Porque se definió hasta un grado. Se dijo un teniente coronel retirado con una conspiración. Cuando se dice que una conspiración para que aparecían estas actas es una de dos cosas. Y solo una de dos cosas. Porque se dice al mismo tiempo, y estoy seguro que el ministro García no tenía conocimiento. Se lo dice como para meterme en la volada, ¿no? Dice, fue usado. Porque lo que se está diciendo fue eso, fue usado. Y yo no voy a permitir eso. Primero, porque yo me equivoco, no varias veces por día, seguramente que me equivoco varias veces por hora. Pero cuando me equivoco, lo hago de buena fe. Y cuando se presume por acción o omisión que uno participa de operativos, es algo muy grave. Y si no se presume, porque se dice, no, pero él no sabía, se está induciendo a pensar, una, o que hay algún funcionario o funcionarios del ministerio infieles o corruptos que plantaron pruebas, o de lo contrario que hay una operación militar, lo cual es gravísimo desde el punto de vista institucional. Porque supone que en democracia hay militares que hacen operativos contra la democracia. Bueno, pero eso estaba... Entonces, Nicolás, cierro el razonamiento, si tú me permitís. Entonces, yo ayer dije en comisión, vamos a dejar de decir gre gre que se diga a Gregorio. El que piense que hay una operación, que vaya al juzgado penal y haga la denuncia. Y que asuma las consecuencias. Que demuestre, que vaya al juzgado penal, que demuestre que hay una operación, y que si hay una operación, que se vaya contra los que hacen la operación. Sea el ministro de Defensa, o el funcionario del Ministerio de Defensa, o el militar activo retirado que sea. Pero que no se insinúe, que no se manche el honor de ninguna autoridad del ministerio, de ningún funcionario del ministerio, si no se tiene pruebas. Ahora, que había operativos de militares en democracia, es por lo menos lo que surge de la declaración del propio Gilberto Vázquez, ¿no? Yo lo que digo es que acá se ha sido, Nicolás, que en este expediente se plantaron pruebas. Se hicieron aparecer declaraciones. Que hubo operaciones. No tengo duda ninguna de que haya operaciones. Pero si no tiene duda ninguna, vaya al juzgado, haga la denuncia, demuéstreló. Pero no ensucie, no manche el honor. Tú no permitirías que se manche el honor, tu honor. No, no, por supuesto. Alegremente. Lo que digo es que justamente en el fondo de toda esta discusión, lo que está es cuál fue la actitud de los militares en democracia. Ya sea por las declaraciones de Gilberto Vázquez de que hubo operativos, incluso ordenados por la Junta de Generales en el 89 para cometer determinadas acciones. O lo que pasó después, en 2006 también, cuando se paran las actuaciones del tribunal y en 24 horas, Saavedra o Díaz, vaya a saber uno, quién da la orden de continuar con el tribunal de honor. Eso es una equivocación lo que estás diciendo, Nicolás. ¿Por qué? Porque parte de una información de prensa, pero no la lectura de los reglamentos. Y ayer una senadora incurrió en el mismo error porque parte de leer artículos de prensa, que muchas veces están bien y otras veces no están bien. Hay que ir a los documentos. Y el reglamento de los tribunales de honor, en su artículo 77, se lo puedo dictar casi que de memoria, dice que si en el transcurso de una actuación del tribunal de honor se advierte por parte del tribunal de la comisión de un eventual delito, el tribunal debe detener las actuaciones y el presidente de ese tribunal debe comunicar a su inmediato superior estando a lo que éste disponga. En ningún momento dice el artículo 77 que tiene que denunciar a la justicia el tribunal. Lo que tiene que hacer es comunicar a lo superior y estar a lo que éste disponga. ¿Qué dice la abogada, doctora Méndez, el 27 de septiembre del 2006 en el informe jurídico en el cual le lleva a la ministra del momento todas las actuaciones? Por si faltaba prueba, está. Hace un informe de 35 puntos. ¿Alguien puede hacer un informe de 35 puntos según un tribunal de honor sin leer el tribunal de honor? ¿Se le pasa por la cabeza a alguien? ¿Eso quién lo hace la responsabilidad jurídica del ministerio? Una abogada que se le eleva. Es decir, se deriva una abogada de la sociedad letral. ¿Alguien puede hacer un informe de 35 puntos sobre un documento sin leer el documento? ¿Es posible? Pero no es que venía a ninguna cabeza. No puede decir tanta cosa. Y ahí no aconseja ir a la justicia. Entonces, la persona que hace para las actuaciones y comunica a su superior. Tanto lo comunica a su superior que está en el informe jurídico. El informe jurídico dice, golpea la mesa, la abogada, y le dice al ministro, a la ministra en ese momento, en un momento se detuvieron las actuaciones. A la aplicación del artículo 77. ¿Cómo va a saber la abogada que detuvieron las actuaciones y no está constatado en el expediente? Es imposible que esté. Por telepatía lo hace. Sí, ya no lo detalla, pero lo deja consignado. Entonces, me parece que hay que leer los documentos. Usted dice, el comandante en jefe, o Saavedra, que estaba oficiando como tal, no tenía la obligación de hacer la denuncia en ese momento o de comunicarlo. Dice que oportunamente lo comunicará y se ve que lo comunicó porque está constatado en el expediente de la abogada. O no mandó una paloma mensajera. La abogada lo constata. Está en el expediente. Consignando que se detuvieron las actuaciones por la aplicación del artículo 77, basta para que se pase este cumplido. No hay que detallar qué fue lo que ocurrió. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los abogados lo que hacen, según el reglamento, vuelvo a reiterar, hay que leerlo, los abogados lo único que tienen que hacer es verificar que se hubieran llevado adelante todos los procedimientos jurídicos. No emite opinión sobre el fondo porque la opinión sobre el fondo la emite el ministro y el presidente. Lo que tiene que hacer es la intervención jurídica del abogado, en este caso una abogada, del ministerio, es analizar que el procedimiento del tribunal de honor se cumplió de acuerdo a las normas. Entonces dicen, mire, citaron a Nicolás Batalla, se presentó, declaró, vino el abogado, se detuvieron las actuaciones. Yo siempre digo como, ustedes son muy jóvenes, pero Leonardo se va a acordar, en una época veíamos cuando el fin de año pasaban en la lotería en televisión, famosos niños cantores golpeaban la mesa, ¿no? Cuando agarraron una bolilla que traía premio, hacían así, va premio, era la marca. Bueno, acá golpearon la mesa. Acá la abogada hizo así, no opinó sobre el fondo, pero dijo, ojo que detuvieron las actuaciones por el 77, y el 77 que es presunción de delito. Entonces, si a uno no estuviera distraído, sí, y Gilberto Vázquez, que detuvieron las actuaciones y dicen que hubo algo que parece un delito, ¿qué habrá dicho? ¿A nadie se le pasa por la cabeza leer el tribunal de honor de Gavazo o de Gilberto Vázquez? A ver, por curiosidad, aunque sea, porque la verdad que me parece que, me parece, no estoy seguro, que expedientes sobre Gavazo o sobre Gilberto Vázquez a presidencia de la República por año no deben llegar mucho, ¿no? El día que llega uno, me parece que hay que leerlo. Ahora, no, 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 en sentido opuesto, porque dice, bueno, no hubo ninguna operación, estaba todo ahí. ¿Por qué no se daban entonces a periodistas como a Mauro Bétega? ¿Por qué no se le dio a familiares antes? Leonardo, yo tenía una conducta que voy a mantener, porque creo que es lo que corresponde hacer. En el acierto, en el error, creo que en el acierto. Yo soy senador electo, pero estoy en comisión en el Poder Ejecutivo, soy ministro. Y son tareas bien diferentes y responsabilidades bien diferentes. Yo tengo una responsabilidad institucional como ministro, entonces he decidido en un tema como este de una extrema sensibilidad que queremos abordarlo con mucho profesionalismo, prudencia, prudencia, midiendo mucho mis palabras, todos deberíamos medirlas. No he emitido opinión desde hace 10 días sobre el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque no puedo, creo que no puedo hacerlo, porque tengo que remitirme a actuar en virtud de lo que se me solicita. Yo voy a actuar respondiendo al solicitud. Se me pide información, doy información. No soy un rabdomante de los expedientes. No ando, porque hoy estamos, ustedes me invitan hoy aquí, como me invitaron ayer al Senado, porque hubo algo original. ¿Qué es lo original? Una organización de la sociedad civil, una organización de familiares que pide un expediente. Si no lo hubiera pedido, ni yo estaba sentado de aquí ni hubiera ido al Parlamento ayer, porque este tema no hubiera existido. Entonces, respondo a una solicitud. No es que yo tengo la iniciativa de ir a buscar. Me piden, aplico la ley, ¿y ustedes lo vieron antes de mandar? No ha ido a ninguno acá. Acá hay aplicación de la ley. Se pide, usted tiene que responder a lo que le manda la ley. Punto. Y aparte, se acaba y siga trabajando. ¿Por curiosidad lo leyeron antes de enviar los familiares o se enteraron después? Yo me enteré cuando se estaba mandando. Porque vino su director de secretaría y me dijo, vino, había una orden inicial al principio del gobierno porque cuando iniciamos había pedidos de acceso a la información pendiente, por lo menos uno. También vinculado a los derechos humanos. Y yo di la orden, pues me dijo, ahí pedido, y ya cuando el periodo de transición el doctor Bayardi me había advertido que los periodos de acceso a la información eran muy comunes en el ministerio. Entonces, advertido que fui, designé una persona que es el subdirector de secretaría para que se encargara en adelante de atender estos temas. Pero cuando empezó ya había. Entonces, me dijo, tengo esto. ¿Cuál es la actitud? Se contesta todo. Esa fue la orden inicial. Cuando vino esto empezó a procesarlo su director de secretaría, vino, no sé, por correo electrónico supongo que habrá llegado y se me mandó todo. Se me consulta, tengo todo esto para mandar. Y fue ahí que la leí. Y viendo, yo no me acuerdo porque fue todo esto hace una semana o diez días, me acuerdo que la leí yendo a Canelones, a Aguas Corrientes, a la asunción del ministro Peña. Tomen la distancia, me llevó 30 minutos leer las declaraciones. ¿Y qué pensó cuando la leyó? Que seguramente estas cosas que estamos viviendo ahora iban a pasar porque eran de terror, atroces las declaraciones. Y no hay ninguna cuestión, me parece, atrozo de terror que no tenga la repercusión que tuvo. Una persona dice, mate, torturé y es todo lo que ustedes saben, atroz. ¿Puede haber más declaraciones de este tipo en algunos de los otros tribunales que están en curso? Puede, puede. Yo no puedo, vamos, ahora es que estamos procesando, yo solo se lo dije ayer a los senadores, ¿no? Tengo pedidos de acceso a la información de particulares, de periodistas, medios, y también del Senado, porque me pidieron todo. son miles y miles de hojas, porque cada vez que usted, en el sentido de decir, yo me acuerdo que el de Gavazo del año pasado era mil y pico de folios. Ese era más grande. Yo lo traje acá, estuvo apoyado acá en esta mesa, ¿no? Mil y pico de folios. Entonces, cada vez que usted tiene que procesar, lleva tiempo. aparte, deriva la justicia, certificaciones notariales, entonces ahora, como veo cómo va a venir la mano, no estoy buscando expedientes para helarlo, no tengo tiempo físico para hacerlo. No habría que hacer hasta... Ayer tuve cuatro horas en el Parlamento con presupuesto de mañana, me fui dos horas al Ministerio y me estuve cuatro horas de tarde. No tengo tiempo físico para hacerlo. Ahora, cuando surgen estas cosas, tanto es así que le dije al doctor, a Cipriano Goñi, le dije a mí, doctor Cipriano, pues un muchacho muy joven, me parece que vamos a tener que escanear esto, que nos vaya un tiempo, porque va a ser más fácil tener un pendrive y cuando nos vaya solicitando, copiar, porque si tenemos que hacer miles y miles y miles de fotocopias... Pero a eso iba, ¿por qué no llegó el momento en vez de esperar de que a alguien se le ocurra pedir digitalizar todo lo que hay, que todo sea consultable para todo el mundo? en el digitalizado, hay cosas digitalizadas, pero igual tiene un proceso porque hay... A ver, esto los... las expedientes se archivan, yo estoy aprendiendo estas cosas, mirá que llevo cinco meses y pandemia mediante, no he podido recorrer todo el ministerio ni nada que se le parezca, hay oficinas que no conozco, funcionarios que no conozco, una cantidad por desgracia, admito que es un error mío, pero no tuve tiempo. Entonces, hay procesos que voy conociendo y estas cosas, algunas te dan el soporte físico, otras no, hay que juntarlas entonces digo, lleva su tiempo. Entonces advertí y le dije a los senadores, vamos a tratar de cumplir con todos los procesos por lo que corresponda, pero comprendan que no es una tarea sencilla sobre todo porque lleva algunos tiempos para atrás. Hay una polémica que Bajardi ha estado en polémica con el actual gobierno pero también dentro del Frente Amplio y dentro del Frente Amplio el ex coordinador de inteligencia Gregory ha dicho como que no ha tenido una actitud proactiva en difundir estos archivos o documentos de la dictadura. Hay una cosa concreta que dice es que el archivo que incautó la ministra Berruti en la escuela de inteligencia del ejército en el año 2006 había dos pasos para dar. Uno era digitalizarlo que se hizo con casi todo y el segundo paso era ponerlo en la web con un buscador para que la gente pudiera dentro de eso encontrar no solo los periodistas sino cualquier persona y que ese segundo paso quedó trunco. ¿Se piensa en ese tipo de soluciones? Yo creo que en publicado está en semanario Brecha por lo menos una parte porque justamente yo lo vi ahí y en el ministerio hay parte creo de esos mismos archivos porque hay una caja fuerte que yo tengo la llave que se me transfirieron los discos el otro día le dije al director de derechos humanos vamos a ver a ver un poco ordenar esta información porque estaba esa información que tuve decir recién de que 50 no sé si eran 50 cajas o 50 disquets o la unidad no me acuerdo cuál era o de DVDs ahí va disquet dije yo falta la caseta y estamos todos y llegaron 15 bueno yo vi que Augusto Gregory le cuestiona a Ballard y esto entendámonos yo recibo esa información en el medio de lo que nos explotó en el Uruguay estamos paso a paso la información está depositada en los archivos general de la Nación y creo que en la Secretaría que es del pasado reciento la Secretaría de Chuyuanos también hay otra copia y en el ministerio tengo entendido que en algún momento se trabajó en el ministerio en épocas pasadas en el periodo pasado había una oficina que estaba trabajando en esto son cosas que estamos reconstruyendo esta semana comentaron que al menos hubo un caso de un fallo de un tribunal de honor que decidieron no homologar concretamente qué caso refiere y cuál fue la situación de por qué no quisieron homologarlo nosotros cuando asumimos en el ministerio había dos tribunales de honor pendientes que se nos transfieren entonces uno de ellos que aparte yo creo que reafirma sirve como ejemplo para reafirmar cuál es la conducta normal uno de ellos el ministro Ballardi nos lo transfirió entero dijo acá en este cajón que es el cajón de trabajo de su escritorio que es mi escritorio acá está el tribunal de honor todas las actas como debe ser ¿a quién era? cuando se notifica la persona porque entonces falta el proceso de notificación y publicación porque hasta que el tribunal de honor está decidido desde el punto de vista del presidente de quien habla pero falta la notificación falta la eventualidad de que haya una apelación es decir no está terminado hasta que no se termina los procesos administrativos entonces lo que corresponde es eso pero se nos da toda la información completa por eso sería llamativo que a nosotros se nos dio completa pero hay otros que no vienen completos vienen todos completos y después vino vino no había otro hay otro ese es uno de la armada que tuvo un tribunal de primera instancia que falló que el poder ejecutivo del momento que fue el pasado no homologó y que después hubo una designación de un tribunal de alzada por parte del comandante del momento de la armada y que pasó cuando asumimos los primeros días de marzo el tribunal de alzada se quedó desintegrado ¿por qué? porque dos de sus tres miembros pasaron a retiro entonces yo le pedí al comandante actual de integrar de reintegrar ese tribunal y el comandante me contesta con dos en una contestación dos partes me dice bueno aquí está la propuesta que hacemos para volver a completar el tribunal pero además adjunto un informe jurídico de la armada que es muy técnico jurídicamente muy técnico donde a grandes rasgos establece que no corresponde ese tribunal de alzada porque no estuvo designado de acuerdo a lo que manda la ley y las normas entonces lo que estamos haciendo ahora es analizando en la dirección general de secretaría jurídicamente ese informe jurídico así que tenemos esas dos circunstancias bien ¿cuál es la modificación ahora en la forma en que los mandos militares comunican al gobierno y a la justicia los presuntos delitos de las fuerzas armadas? lo vi hoy en la prensa en el diario en la diaria la verdad que no entendí mucho yo tampoco por eso me llamó mucho la atención pero bueno está buena la pregunta no le di mucha relevancia no al artículo porque el artículo cada periodista da la relevancia lo que le parece lo que no me dio mucha relevancia es el tema entre las cosas que ayer propusimos en la ley de presupuesto planteamos algunas modificaciones y hay un cambio a todo el tronco disciplinario que para nosotros es muy importante porque no es lo mismo el régimen disciplinario de un funcionario de cualquier organización estatal salud pública ganadería pónganle el que quieran con la policía o la fuerza armada porque hay una diferencia sustantiva que es el instrumento que llevan en el cinto que es el arma entonces la disciplina debe ser extremadamente rígida porque las consecuencias de la indisciplina son más graves que si la comete un administrativo en el ministerio de ganadería entonces dentro de todo ese cuerpo planteamos que hay una norma que se cambió pero yo le digo que es hasta de orden de escritura por eso es la verdad que me llama la atención que ante la eventualidad de un delito se debe comunicar dice la ley vigente que es del año pasado estoy en memoria así que pido las disculpas del caso a la justicia y al mando superior y nosotros ponemos dice por el conducto al mando nosotros decimos por el conducto de mando al mando superior que de un general de la justicia la verdad que no entiendo mucho cuál es la jerarquía del cambio eso nos parece que es más ordenado pero no tiene más trascendencia que eso ¿Cuáles son los otros principales cambios que plantear la ley de presupuesto para el ministerio? alguno de los que se habló mucho fue sobre los cambios en los salarios también de los de los oficiales más sumergidos nosotros tenemos varias líneas estratégicas que no hacen más que ser coherentes porque esto es la clave ser coherentes con los que nos comprometimos en campaña electoral no puede haber novedades porque si hubiera novedades es que nosotros le mentimos a la ciudadanía no le dijimos la verdad la única forma de que un gobierno sea coherente es que cuando asume cumpla con lo que dice el programa así que no puede haber novedades que va a haber discrepancia la va a haber por algo la gente vota un partido y no vota otro es normal eso entonces nosotros dijimos a ver primero hay que jerarquizar al personal de las fuerzas armadas que ha sido el personal más postergado de la administración pública durante muchísimos años y sobre todo empezar un camino que no termina recién empieza porque la verdad nos esperamos otras circunstancias económicas y otras circunstancias sociales y sanitarias nos cayó nos cayó la pandemia entonces no dejamos de hacer sino que empezamos un camino empezando por el escalafón más bajo mejor dicho el grado más bajo del escalafón por los soldados los cabos y el sargento que son los primeros cuatro grados del escalafón empezando abajo 22.000 o 20 casi 23.000 efectivos números redondos más o menos entonces allí incluimos dos instrumentos por un lado una partida fija universal y después segundo línea estratégica por primera vez en la historia porque la actividad se hace por primera vez en la historia presupuestar la ley de fronteras que es una tarea de seguridad pública que se hace por primera vez pero claro ¿qué pasa acá? esto hay que entenderlo en la vida real el soldado que tiene un sueldo muy pobre ¿cómo completa el ingreso al hogar? y está en el cuartel de mañana de tarde se va para la casa y hace una tarea de la bañilería hace una tarea sanitaria da una manito en un comercio agarra una motito y hace una distribución para completar porque parar la olla porque no da sino pero ¿qué pasa? cuando usted lo manda a frontera sale el cuartel está acampado 10 días una semana entonces no es que no gana plata pierde plata porque no puede hacer la changa de tarde entonces lo que nosotros tenemos que hacer es respetar eso y compensar esa actividad que él no va a tener afuera aparte de lo que significa el riesgo profesional porque usted está enfrentando delito entonces le agregamos una partida de 450 de hasta 450 puede llegar al máximo puede ser menos porque hay que contemplar también al ranchero que no está de repente en la ruta pero está preparando el rancho y a la persona que maneja la ambulancia hay toda una operativa logística y eso más las dos cosas sumadas puede dar para un sector importante un aumento interesante que no es el que desearíamos no es el que desearíamos es un camino que iniciamos primer punto jerarquización salarial facundo y frontera tercero modernización del equipamiento yo eso lo quiero decir con absoluta responsabilidad porque me parece que esconder la realidad es un profundo error podría ser un tema de pudor institucional pero tenemos que decirlo nosotros los uruguayos no podemos garantizar el ejercicio de la soberanía en muchas áreas del territorio nacional nos roban la pesca a mansalva que es trabajo de los uruguayos de los pescadores riqueza recursos humanos nuestros nos lo roban porque no podemos reprimir el delito y yo no estoy dispuesto a que esto suceda porque no estoy dispuesto a sacarle trabajo a los uruguayos quiero defender el trabajo de los uruguayos de nuestros recursos ahora no tengo instrumentos cuando nos vinieron 19 barcos les doy otra noticia esta semana tuvimos también esta semana si no acuerdo ya que día estamos Marta de repente fue el fin de semana no hubo 19 barcos pero hubo dos barcos que se los detectó esto le pasamos con un avión de la aviación naval que sale allí de Maldonado bichan pero vamos a entendernos saben que no tenemos porque son chorros pero no hubo y saben pasaron con el avión pero acá no nos agarran porque sale de Montevideo el barco entonces podemos mandar un barco que la va remando va llegando así y puede estar unas horas y vuelve yo no estoy dispuesto a decir eso entonces tenemos que hacer inversiones ya podemos ahorrar no mandando el avión porque podemos ahorrar no mandando el avión directamente claro pero por lo menos tiene un tema de que estamos y que va a llegar tarde y ejercemos ahí una cosa pero el que está ahí como se llama dice en la jerga pescan al lado del alambrado así se dice en la jerga entonces pescan acá contra el límite si ven algo cruzan el alambrado y se meten del agua de otro lugar que no tenemos jurisdicción así entonces ¿eso solo se arregla con mejorar digamos las herramientas? sin duda ninguna sin presencia física material es imposible porque no se puede ejercer ni la disuasión ni la prevención ni la represión del delito ahí hay hablado un fideicomiso ¿no? ahí voy María Noel el lunes voy al Senado a la Comisión de Defensa del Senado a plantear estas cosas y algunas otras cosas más y después algunos elementos concretos por ejemplo en la Fuerza Aérea vamos a iniciar un proceso ya iniciamos yo ayer era un tema que habíamos ya lo habíamos cerrado hacía unas semanas atrás yo consideré que los que primero tenían que tomar conocimiento eran los legisladores por un respeto institucional y ayer les informé que en el presupuesto va nosotros decidimos cerramos un acuerdo con el gobierno de España un acuerdo Estado-Estado con el Ministerio de Defensa fue una negociación que iniciamos desde Montevideo y que fue yo creo que la última negociación que hizo el embajador Bustillo actual Casillar Bustillo mientras estaba allí asignado y Pancho llevó las negociaciones con el Ministerio de Defensa español en el alcance de la área allí en dos aviones cércules que fue una oportunidad que surgió no sé en abril o mayo por ahí no me acuerdo bien anunciaron al mundo que iban a desafectar sus cércules porque cambiaban de marca de modelo perdón de avión de tipo de avión de transporte la verdad que ¿cuánto van a costar? nos cuestan los dos aviones 21 millones de euros los dos aviones una oferta ¿y cuántos más nuevos son que el Hércules? son 20 años más nuevos más toda la modernización porque ustedes saben que los aviones aparte se modernizan la aviónica la electrónica todo eso con una modernización estupenda fíjense que el gobierno anterior que había diagnosticado nos había informado y coincidimos con ello que había que cambiar los Hércules primero porque habían llegado 30 años estamos garantizando 30 años 30 años de proyección en la Antártica 30 años de proyección intercontinental 30 años de extensión en búsqueda y rescate en áreas donde no llegamos actualmente 30 años de traslado humanitario de transporte de productos sanitarios bueno el todos en casa que hicimos que no estaba previsto pero bueno son las cosas que se pueden hacer nunca hubiéramos llegado a esto la verdad que empezó mucho la relación de amistad y de historias compartidas con España el gobierno anterior saliente nos informó que había llegado a la comisión que había que cambiar los Hércules porque uno ya no funcionaba más no volaba más y el otro entraba en un proceso de inspecciones que son costosísimas y nosotros coincidimos con eso tenía otra línea de acción que era el alquiler pagando durante 10 años cifras que eran muy superiores a esto que primero no es alquiler es propiedad del Estado lo vamos a comprar y es muy inferior sensiblemente inferior el gasto que se va a hacer que a su vez vamos a pagarlo en buena medida con la plata que se iba a usar para pagar los arreglos y las inspecciones de los viejos así que en vez de una cuesta un razonamiento lógico para qué seguir poniendo plata en aviones viejos que ya están para jubilarse pongámoslo como parte del pago y complementemos con partidas breve porque tenemos que cerrar pero también se decidió que había que aumentar el límite de los escalafones en la oficialidad que es un número que va bajando a medida que se van retirando estaba fijado en un límite para las tres fuerzas y se elevó ¿tenemos rato? ¿tenemos ratito? no, no no, no eso es barba hacer la pregunta no tenemos que ir a hacer la pregunta no vale ahora me tienen que aguantar unos minutos el tema es así primero la pregunta yo la haría de otra forma porque no se puede aumentar lo que no bajó sí, sí el número viene bajando no, no, pero es importante porque uno no puede decir por eso dice que aumenta el límite al que se aspiraba si usted aumenta es porque hay algo que está acá abajo y lo aumenta si no, no hay aumento ninguno y la verdad que hoy hay 181 coroneles 181 y nosotros vamos a bajar a 156 bueno, ¿por qué decía la ley orgánica? la ley orgánica decía 130 que nunca se cumplió porque hay 181 porque están esperando que se vayan retirando no, no porque hay una equivocación que nosotros la advertimos y estos son productos de los cambios que nosotros anunciamos yo fui mi informante integrado a la comisión de defensa a la presidenta de la comisión de defensa en la oposición pero yo pasé y dije mire si a nosotros nos toca hacer gobierno vamos a cambiar esto porque parte de un profundo error ustedes programa periodístico díganme qué hacen primero se juntan los periodistas y dicen bueno, tenemos 10 periodistas vamos a ver qué programa sale no ustedes dicen queremos hacer este programa y para este programa necesitamos tantos periodistas tantos camarógrafos un productor la lógica, ¿no? bueno, en cualquier ámbito profesional es igual usted fija las misiones las fuerzas armadas y a partir de las misiones fija el personal que necesita no es al revés entonces nosotros fijamos un número dijimos en aquel momento y lo comprobamos hoy de acuerdo a las misiones que tenemos que voy a decir un dato que lo dije ayer me parece que sorprendió a los legisladores en ese caso diputados para la comisión de presupuestos diputados les sorprendió no es muy diferente al razonamiento nuestro el que hizo el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Menéndez en su momento que lo recuerdo con mucho cariño ¿por qué? porque el mensaje original el proyecto de ley que envió el doctor Tabaré Vázquez y el ministro Menéndez al Parlamento no planteaba 130 coroneles planteaba 145 y después el plenario del Frente Amplio en una rebatinia política porque estaban con un tema de que se necesitaban un voto y pillaron no 145 no 140 el 130 se martilla y así no se resuelven las cosas pero se ve que el razonamiento profesional y político que hizo el presidente del momento el doctor Vázquez con el ministro era muy similar al que hacemos nosotros la ultimísima que me sacó el lugar batalla el presidente del Supremo Tribunal Militar vuelvo al caso Gilberto Vázquez integró el tribunal de Alzada y también ahora sabemos fue quien fue a buscar a Roslick a su casa siendo capitán el que comandó un procedimiento que fue bastante violento como lo ha descrito la viuda de Roslick y lo llevó al cuartel donde pocas horas después lo mataron ¿es lógico que esa persona sea el presidente del Supremo Tribunal Militar? el presidente del Supremo Tribunal Militar se vota a convenio del Senado el general Castellá actualmente y viene creo que es presidente del año 2017 sí 2017 fue propuesto por el Poder Ejecutivo de entonces votado por el Senado de entonces yo estaba en el Senado y tiene mandato creo que hasta ahora hasta febrero me imagino o el año que viene ¿no? y hay un vacío legal no estoy hablando del caso concreto porque si uno podría inferir que estoy hablando de la persona estoy hablando del método lo te he estado analizando cuando ahí viene no establece como son los mecanismos de si uno planteara destituciones pero cuando ahí veña no puede destituir a alguien que tiene rango inferior a la persona que nombra si se necesita veña para designar también se necesita veña para destituir estoy hablando en el caso no el caso concreto estoy hablando de cómo es el reglamento es decir que yo no lo podía sacar el Parlamento pero advierto esto yo me enteré de esto por la prensa pero un informe que yo creo que era el periodista Avercon ¿lo conoce? me suena de ese episodio de Rolick la verdad que es un caso el de Rolick como me pegó mucho porque yo era fue un caso para los que militamos en ese momento mucho contra la dictadura en el 83 fue un episodio remover 84 pero ese caso concreto quién era la persona la verdad yo no lo tenía tengo un amigo Juan Miguel Petit que sigo mucho ese tema y ese mismo día que surgió la información me llamó el general Castilla yo tenía una llamada de general no estaba en el ministerio lo llamé cuando volví obviamente me suponía porque era el llamado y me preguntó bueno esto que salió y dije mire yo recién tomo conocimiento de esto no tengo ahora ninguna decisión tomada no lo he planteado estoy sentado arriba de una cantidad de temas que resolver ese es el procedimiento bueno me llamó para ver bueno este episodio que surgió se necesita algo oiga serio mire no pero puso la renuncia sobre la mesa yo le dije usted puede tomar la informar lo que le parezca que haya que informar yo recién estoy sentándome en el despacho me enteré hoy de mañana de este tema bien Javier García muchísimas gracias por acompañarnos a usted es un placer estar sin muchas gracias tenemos que hacer una tanda al regreso vamos